La verdad que Renau seguimos, a pesar de que estamos en una situación compleja, trabajando mucho, seguimos adelante con el noticiero federal universitario que venimos haciendo ya hace muchos años, pero que desde el año pasado se emite a través de la televisión pública. Este año continuamos, todo el año produciéndolo. Y la novedad quizás más importante es que el mes que viene, en junio, va a comenzar a emitirse en el canal IP, que es un canal de noticias, una hora semanal de documentales y de producciones de Mundo U. Nosotros, con la enorme producción que hemos tenido en los últimos años, donde han participado más de 40 universidades, hemos estado buscando durante todo este tiempo pantallas, además de los canales universitarios, pantallas nacionales donde se pueda visibilizar la actividad y las propuestas audiovisuales de las universidades públicas. Y bueno, la verdad que ha sido un paquete de emisión muy interesante que hemos tenido en Canal Encuentro, en Paca Paca, ahora en la TV Pública y ahora sumamos IP. Además de participar permanentemente, Argentina tiene la vicepresidencia a través de Mundo U de la Red Tal, que es televisión de América Latina, son todos los canales públicos de América Latina, y allí se envían a todos los canales públicos de América cuatro paquetes de producción de todos los canales asociados por año. Y en esos paquetes de distribución que hace la Red Tal, también participamos con Mundo U. O sea, toda esta producción que hemos hecho en los últimos años, que es muy vasta, son 200, 300 horas en los últimos 3, 4 años, nosotros la venimos emitiendo en múltiples canales, tanto de América Latina como nacionales. Y un poco esa es la idea, es decir, que el material audiovisual permita visibilizar a diferentes públicos, no solo la actividad que hacemos, sino las riquezas que tiene nuestro país en términos territoriales, que las universidades son las que lo pueden mostrar muy bien a través de sus propios productos audiovisuales. Y justamente esta riqueza se ve reflejada en producciones que abordan distintas temáticas. Distintas temáticas, hay series documentales, hay programas para niños, hay, sí, múltiples temáticas. Y en este momento, bueno, que es un tiempo, como decía al principio, complejo, complejo para las universidades, que ahora pareciera empieza a encaminarse un poco el año, pero así y todo, con las restricciones que hay, nos estamos abocando, además de emitir los contenidos en diferentes pantallas, fundamentalmente a la producción del NotiU. y bueno, siempre con la participación, por ejemplo, del Centro de Producción de Unirío TV de la Universidad de Río Cuarto.